¡Hola Truqueros, Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, hoy os traigo un pedido pequeñito de Maquillalia. Esto lleva aquí de tiempo que no lo podéis ni imaginar. Esto lleva aquí semanas, pero es que no he tenido tiempo. Pero es que para que veáis que yo me aguanto abrir los paquetes en directo con vosotras. Un montón de papeles. Aquí vienen cosas de deporte y cositas. Estas son cositas de descuento de deporte y de Vita 33. La factura. Son poquitas cosas, os lo digo, ¿eh? Y bueno. Lo primero que sale por aquí es el bote que está como doblado. Es de la marca esta Fancy Handy. Y esto es un limpiador facial espumoso. Ya sabéis que cuando traen estos dispensadores, al pasar hace que los espesen y se ponen hecho espuma. Estaba súper bien de precio. Vale 2,99. Me hacía falta un limpiador así, digamos, suavecito para por las mañanas. Y como la verdad que lo estoy viendo mucho por Instagram y ustedes, muchas de mis compañeras también lo están sacando, yo quería probarlo. Yo me he cogido este. Ya lo probaré a ver qué tal y ya os comentaré. Lo siguiente que sale por aquí. Ya sabéis que yo soy muy fan de este tipo de... De quitasmalte. Además, cuando yo lo compré lo habían traído como novedad en Maquillalia. Estaba en la página de novedades. Es de la marca Pindac. Y es pues eso, quitas malte de exprés que tú metes el dedo, lo giras así un poco. Esto tiene una esponja impregnada y se supone que te sale totalmente la uña limpia sin esmalte. La verdad que de precio estaba súper bien porque costaba 1,50€. Así que digo, pues mira, lo han traído de novedad. Esto normalmente yo lo suelo gastar bastante porque me pinto las uñas y así que súper bien. Lo siguiente que sale por aquí, mirad. He cogido, porque ya han traído estas paletitas que yo enseñé en vídeos atrás. Ya las han traído en Maquillalia, Primor y demás. Creo que he visto compañeras que lo han comprado en Primor también. Y es la mini paletita esta de chocolate. Love Revolution, esta nueva que ha sacado. Y es la Rose Gold. Y ustedes tendréis un déjà vu y diréis, pero si esta niña ya se la ha comprado, ¿para qué se la compró otra vez? Pues os lo voy a explicar. Tengo aquí la mía. Aquí está la mía para que veáis. Esta no la voy ni a abrir. Os voy a enseñar la mía por si no habéis visto el otro vídeo. Son mini paletitas de chocolate que son súper graciosas y súper bonitas. Esta es la Rose Gold. Como bien veis, yo le doy muchísimo uso para diario. Ahí podéis ver que ya hay algunas que tienen zurquitos y demás. Para un evento que tengas que tener estos muchísimas horas puestos, yo no los recomiendo. Pero para un maquillaje diario así, que no esperes gran cosa, gran durabilidad y demás. Estas paletitas por el precio que tienen están genial, la verdad. Entonces, yo la verdad que por Instagram, ya sabéis todo lo que me está pasando estos meses atrás. Y entonces yo por Instagram, pues la verdad que es muchísimo más cercano con vosotras. Ustedes estáis ahí, hay mucho feedback, me escribís, yo os escribo cuando... Yo os escribo. Tenemos como otro tipo de relación un poquito más allá de YouTube, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo me ponéis comentarios y demás y yo hay veces que no lo puedo contestar porque no le puedo echar todo el tiempo que YouTube necesita puesto que no es mi trabajo. O sea, es como más directo, ¿no? Ustedes, yo por historia os enseño muchas cosas, las novedades, no sé qué. Ustedes me comentáis, yo os comento. Entonces, es otro tipo de... De relación, ¿no? Cibernética. Entonces, yo estoy juntando cositas para haceros un sorteo por Instagram porque es mi manera de agradeceros pues todo el apoyo, ¿no? Todo el apoyo que hay detrás, una persona que no conocéis y todo eso. Entonces, estoy reuniendo cositas que esto me gustó bastante. Entonces, como también a ustedes os gustó bastante, es una paletita en el sorteo. Pero no preocuparse porque lo anunciaré, tendréis todo el mundo la oportunidad de participar. Me han dado una muestrecita de la marca Ciaja y Haya, como le digáis. Porque yo, después de los dos años que llevo aquí, todavía no sé cómo llamarla esta marca. Lo siguiente que sale por aquí, yo he picado con la esponjita esta de NABLA de la colección que han sacado. Yo os voy a decir la verdad sobre esta colección. Yo he visto que a las chicas que le han mandado los productos gratis, han dicho que sí, que es muy bonita, que todo, que lo han probado, que los productos son muy buenos, como es NABLA y todo eso. Pero, niña, yo os digo la verdad. Yo he visto chicas que han dicho que sigue todo muy bien, pero no las he visto convencidas del todo respecto a los polvos, las brochas, que sí, son muy bonitas y demás, pero el precio... Algo tienen que no es del todo, del todo, del todo, como nos quieren, como yo, por ejemplo, lo he recibido. Pero, a la hora de llegar a la esponja, las dos o tres que he visto se mantienen firmes y sus expresiones son como las esponjas, así que realmente... Y ha hecho mucho hincapié en que sí, la esponja la ha encantado, es súper blandita, esparce el producto muy bien, absorbe el producto, llega muy bien a los sitios. Casi como que dicen que es mejor que la Beauty Blender, que el precio son 8,50€, es un precio normalmente razonable. Pero no sé por qué, a la hora de meterme el producto por los ojos de los polvos, quitando el packaging, porque el packaging se nos mete el ojo a cualquiera, no me ha llegado totalmente de llegar esa conexión como que del producto realmente como para comprarlo. Pero lo que es la esponja, sí. Y de hecho, yo he estado en las páginas observándolas y las esponjas han volado, pero el resto de productos que normalmente en habla los agota y demás, no tanto. Entonces, quiero que pase un poco más de tiempo, que haya más vídeos de más compañeras que sí se hayan gastado el dinero, a ver qué dicen realmente de los polvos antes de yo comprarlo, porque me parecen que se han pasado un poquito con el precio. 19€ por un paquetito de, por un tarrito de polvos translúcidos, bueno, si son buenos, se paga, pero... Porque las chicas que lo han dicho decían que sí, que se habían maquillado para todo el día, pero que se metían en la ojera, que no sé qué, así que... Pero que lo recomendaban, entonces ahí hay unas cosas que a mí me da el chispazo y no me cuadra, ¿no? Así que voy a esperar a que haya más reseñas de compañeras para decidirme si lo compro o no lo compro. Mientras tanto, sí he cogido la esponja, porque ahí sí la vi yo segura de que decían que las esponjas sí merecían la pena por el precio que tenían. Y yo la verdad que las esponjas son las cosas como de usar y tirar. O sea, es decir, que esto tiene tiempo de vida, una vez que ya las esponjas no expanden bien y demás, pues... Pues o cogen mal olor o ya no se quedan tan limpias, yo las tiro, la verdad. Y nada, las probaremos a ver qué tal, si esto funciona o no funciona y a ver si tienen la buena expectativa como yo la tengo. Y por último, yo me he cogido los polvitos estos de Bourjois, que son Healthy Mix. Pero yo esperaba que me... Esperaba como los otros que a mí me han encantado. Ya sabéis que yo últimamente me estoy haciendo fan de las bases en polvo, sobre todo para los calores que a mí me entran y la sensación de pringosidad, ¿no? Entonces yo me echo unos poquitos polvos y ya voy bien. ¿Qué pasa? Que yo compré los antiguos de Bourjois, se me gastaron y eso como que lo quitaron del mercado. Sí que es cierto que ustedes me habéis dicho que en algunas páginas web lo siguen vendiendo, pero o no llego a los límites de compra y demás. Y entonces vi que Maquillalia os los había traído. Yo espero que sean iguales, pero lo que sí veo es que han cambiado el packaging. Los otros solamente traían un espejito, pero no traían borlas. Estos no traen espejos y traen una borlita ahí debajo. Yo me he cogido el tono 02, que era el que yo tenía el antiguo packaging. Pero es que he visto que han traído más tonos, entonces no sé si he acertado o no. De todas maneras, voy a abrirlo. Este es el 02, que es para pieles claras a media. Como a frutita, igual que los otros. La verdad que a mí que traigan espejos o no, como que me da un poco exactamente igual, porque la verdad que para mí, que yo me suelo maquillar como norma general aquí, y no me suelo llevar este tipo de producto en el bolso, pues tampoco. Y aparte, si te lo llevas en el bolso, siempre en un baño con espejo, o vamos, el espejo del coche, lo que sea, ¿no? O el móvil mismo. Y si lo abrimos, sí es cierto que han puesto una borlita aquí. Que esto sí que me parece muy práctico. ¡Ah, perdón! Mirad, ve por boca chancla. No trae el espejo en la tapa, pero sí lo trae aquí. Cosa que me parece muy bien. ¿Veis que soy una boca chancla? Por no haberlo mirado, me acabo de dar cuenta ahora. Pues entonces me parece que este producto viene súper bien. Y aparte tiene un precio... De 9,95. Viene súper bien porque así no se te puede romper ni nada. Tiene tu producto ahí y... Cuando lo levantas tiene... Pues su... Su espacio para la borlita con agujerito para que transpire. Y su gran espejito es ahí, así que... Te lo puede llevar estupendamente y demás. Y está súper bien. Lo único... Estos polvos eran mis favoritos. Ya os digo que... Tuven a cabo unos polvos tardan X meses. Y cuando fui a comprar los no estaban. Y espero haber acertado con el tono. De todas maneras, si no he acertado los gastaré. Y según si me quedan claros o oscuros, pues ya la próxima vez que los vuelva a comprar, pues cojo un tono menos o un tono más. Gracias a truqueros y truqueras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste, que os sirva de ayuda, que os parezca entretenido e interesante. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!